Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estés súper listo para continuar con la guía de la UANL. Estaremos trabajando con el reactivo número 42 y tendremos un tema muy importante del álgebra. Si quieres encontrar algunos ejercicios semejantes a este, te recomiendo que entres a la descripción donde podrás estudiar junto con nuestra plataforma de Univetas. Así que vámonos a este ejercicio. Y dice, para resolver la ecuación x al cuadrado menos 20x más espacio igual a 21, ¿qué número completa el trinomio cuadrado perfecto en el miembro izquierdo? Es decir, en la parte donde tenemos esa línea de color morado. Hay bastantes trucos para poder resolver esto, pero lo primero es recordar qué es un binomio al cuadrado, qué es un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto viene de un binomio al cuadrado, el cual se expresa como a, y en este caso le voy a agregar un negativo porque tenemos un negativo aquí en medio, a menos b elevado al cuadrado. Y que si recuerdas la cancioncita del binomio al cuadrado dice, el primero al cuadrado, es decir, a cuadrada, menos, porque es el signo que tenemos en medio, el doble de a por b, a por b, más el cuadrado del segundo término. Que eso es justamente lo que estamos buscando en este ejercicio, lo que equivale a b cuadrada. Pero, por ejemplo, en el binomio cuadrado podríamos comparar que el valor de a es equivalente a la x. Únete a nosotros en univetas.com Contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión, podrás encontrar tareas semanales con evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad aspirada. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. ¿Por qué? Pues porque si lo desarrollamos me da el x al cuadrado que tengo aquí al principio. Y justamente me cumple con que tengo menos el doble de algún número multiplicado por x para tener este menos 20x. Ahora lo importante es cuál es ese número que si lo multiplico por 2 me da 20 y sencillamente encontramos que es el 10. El 10. Aquí ya tendremos x al cuadrado y menos 20x. Por lo tanto, si lo comparamos con el trinomio cuadrado perfecto del ejercicio, vamos por buen camino. Ahora lo único que falta es más el segundo término elevado al cuadrado que sería más 10 elevado al cuadrado, es decir, más 100. Por lo tanto, la respuesta que estábamos buscando era el 100, es decir, el inciso B. Otra manera de llegar a este mismo resultado es que al menos 20x, como es el término central, lo puedes dividir entre 2, entre 2, y eso te da el menos 10. Y justamente ese menos 10 lo elevas al cuadrado y obtenemos el último término que es el 100 justamente. De la otra manera fue pensando en el binomio al cuadrado y multiplicando por algún número al 2, y en este caso fue a ese número lo dividimos entre 2 y encontrábamos al número que estábamos buscando. Así que son dos maneras distintas de llegar al último resultado que estamos buscando, pero espero que lo hayas entendido de ambas maneras. Así que bueno, terminamos el reactivo número 42. Y si te gustó este video, por favor déjame un like, suscríbete y dale campanazo para que te pueda avisar todos los videos que estaremos subiendo sobre esta guía y guías de otras universidades en nuestra plataforma de Univetas. Así que nos vemos en los siguientes ejercicios. Al rato. ¡Gracias!